y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre airdrops de Binance Lab vamos a ver los mejores airdrops de Binance Lab y los que se encuentran literalmente ya a salir así que toma acción y bueno vamos a comenzar primero que nada si quieres más vídeos de airdrops de Binance Lab te invito a suscribirte a que me demuestres que te interesa este tipo de vídeos de Binance Lab que te suscribas que des like y bueno a qué se debe que vamos a hablar de estos airdrops de Binance Lab pues que hace poco pagaron un airdrop bastante bueno del proyecto de NFP Prom por cierto NFP Prom tiene segunda temporada así que puedes realizarla las mismas tareas de momento y bueno lo vamos a ver un poco más adelante son muchos airdrops de Binance Lab así que a lo mejor solo toque máximo 5 o 8 airdrops en este vídeo y para la segunda parte voy a poner como requisito el si suscribirte y dejar un comentario entonces vamos a ver si a ustedes les gusta o si no pues paso al siguiente tema no hay ningún problema y bueno vamos a comenzar con el primero y bueno el primer proyecto es DeFi en teoría Binance está invertido incluso CZ lo seguía no sé si actualmente lo hace porque hubo una polémica pero bueno este proyecto va a pagar su airdrop antes del 27 de enero no te puedo decir si es grande o pequeño porque bueno de la financiación que conozco son 5 millones el problema es que tiene demasiado FOMO entonces eso no me gusta en un proyecto pero bueno los que ya estamos dentro queremos empezar si no tienes problemas en perder un poco de tiempo pues puedes realizarlo te voy a dejar invitaciones en la descripción para que puedas ingresar y bueno vamos a ver su nueva campaña el quest 2.0 en el cual van a hacer tareas diarias supongo hasta que se liste el token en la primera solo vamos a verificar nuestro twitter si eres nuevo vas a tener que ingresar tu correo crearte un perfil vas a tener un early adopter y vas a verificar tu twitter una vez acá puedes venirte a quest y en pues le vas a dar en completar task vas a verificar primero tu twitter si no lo tienes agregado te va a llevar una página donde lo vas a configurar y bueno vas a agregar tu twitter y para verificarlo vas a tener que hacer un repost después copias el link de ese repost lo pegas completas después te vienes de nuevo a quest y le vas a dar en verificar autorizas tu twitter y una vez lo autorizas ya te van a dar los primeros 500 puntos posteriormente la siguiente tarea es hacer un retweet y bueno cuál es el premio en esta campaña son 100 mil dólares yo no sé si va a valer la pena pero si vamos más que todo en el token del o en el erro del token y bueno ya lo realicé y le voy a dar en completas y bueno si vemos creo que ya me verificó y bueno así porque ya tengo 650 puntos entonces te voy a dejar el link en la descripción y bueno creo que el cuesta anterior todavía se puede hacer para eso vas a aplicar acá en tu perfil le vas a dar a tus fondos y bueno acá le vas a dar en progres y puedes cobrar más puntos a diario e ir subiendo el nivel en cinco horas voy a poder hacer el claim de más puntos y aquí puedes cobrar un par de insignias más adelante van a venir tareas de suad por si no lo subo en un vídeo pero igual en twitter o en el grupo en telegram lo vamos a estar viendo sólo seleccionas la wallet y puedes hacer un intercambio de bnb a alguna moneda estable creo que va a ser 20 dólares el requisito hacer un swap de 20 dólares entonces para que lo tengas en cuenta y saltamos el siguiente proyecto y bueno el siguiente proyecto estaba algo que te voy a decir que tengas en cuenta todos estos proyectos están financiados por vainas lab pero que sólo realices aquellos en los cuales tengas tiempo si no te sobra el tiempo no lo realices por ejemplo tenemos el de tab y pronto a salir en este son unos pues muy sencillos y son de esos cerdos que lo haces una vez y ya estuvo nada más que hacer aquí te van a aparecer los pasos vas a conectar tu wallet en la red de bnb conectas tus redes sociales siguen los pasos y mente hace el nft solo necesitas el pues en el tercero se ríe sería el red pues conectar tu reddit y va creo que vas a mintiar otro nft y opcional invitar personas para maximizar un poco más o sacar un 30 por ciento más de otro entonces eso sería todo en este si te fijas es muy sencillo entonces el que quiera hacerlo y tenga gasolina en la red de bnb porque en la red de bnb y creo que el segundo es en la red de matic si tienes solamente vas a gastar la gasolina entonces un error muy fácil sólo se hace una vez y de ahí a esperar y bueno tenemos en el tercero el de 15 otro que está confirmado van a entregar el 3% de su supply si no mal recuerdo entre el 3 y el 5 apoyado por vainas la por lo cual cuenta con alta probabilidad de salir en el launch pad entonces este ya es otro erdo otro tipo de erro y va enfocado a las personas que tengan capital si no tienes capital tranquilo van a haber más oportunidades adelante gratis entonces aquí los vamos a ver en este vídeo pero bueno en esta si vamos a invertir más que todo es depositar nuestros access y lo podemos hacer en la red de bnb o en la red de o pvnb entonces cuando estés en cualquiera de esas redes vas a depositar y puedes depositar por ejemplo estables en la red de bnb en lo personal como el de un par de bnb es depósito bnb entonces sólo haces acá que le quedas acá y aquí le vas a dar en supply tengo bueno esto tengo disponible pero no lo voy a agregar porque lo tengo como liquidez para hacer las tareas de defi y bueno simplemente lo él lo depositas y eso sería todo vas a ganar puntos obviamente en base a la cantidad que ha depositado en lo personal yo preferiría hacer un farming acá que hacerlo en un launch pool o en un launch pad de vainas que creo que les dan muy poco dinero creo que tienes más posibilidades acá de ganar que en el launch pad de vainas entonces a tenerlo en cuenta puedes depositar bnb o cualquiera de estas criptos en red bnb o pvnb adicional tú puedes realizar un préstamo pero eso es totalmente opcional y yo solo recomiendo hacer el préstamo de máximo 25 por ciento para eso te vas a ir a tu dashboard en dashboard vas a ver los préstamos que tienen es la cantidad que has depositado entonces te vas a venir aquí abajo y le vas a dar en borro y aquí vas a poner la cantidad que quieres prestar y bueno yo recomiendo no darle máximo sino que lo que nos ofrecen el 25 por ciento yo aquí voy a jugar y voy retirando mi liquidez porque la puede retirar cuando quieras y después la vuelvo a depositar y así voy sumando puntos y bueno vamos a esperar a ver si paga bien este erdro como siempre todo es un riesgo pero bueno el que quiera asumirlo y bueno vamos a pasar al siguiente te recomiendo ver el vídeo porque vamos a ver dos erdos que están también muy muy prontos a pagar en 15 también ya la campaña va casi a la mitad entonces a lo mejor en unos 30 o 60 días lo pagan yo prefiero que se tarde e ir sumando más puntos o sea no 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 tengo prisa que lo paguen y bueno este es otro erdro es julie verse y bueno si buscas su twitter y lo verificas literalmente lo sigue toda la élite twitter de twitter perdón o sea lo sigue vaina se lo sigue bueno varios proyectos de reto que busques el twitter de julie verse y busques y bueno aquí qué vamos a hacer pues simplemente hacer check-ins diarios tareas sociales los check-ins diarios son en la red de poligon matic hay que tenerlo en cuenta y cuando lo vayas a realizar subele la gasolina ya que siempre te da una opción para ponerlo en agresivo no lo dejes en normal porque si no la transacción se tarda cuatro horas si lo pones en agresivo se tarda cinco o diez minutos entonces una vez tú haces el check-in diario te van a dar un multiplicador a mí me lo dieron por cuatro posteriormente puedes seguirlos en twitter luego te vas a especial pues esta campaña va hasta el 7 de enero así que está pronto a finalizar aquí hay una de seguir a esta página que se llama zoom verse la sigue si te van a dar seis mil por cuatro que tengo yo el multiplicador pues es bastante lo voy a realizar tareas de referido si quieres referir y otra vez sin game task que bueno en este caso tendrías que poner descargar bueno el juego lo puedes encontrar en el grupo en telegram de nosotros pero bueno no recomiendo porque toca exportar tu wallet al menos que lo hagas con una wallet nueva ya que no vas a importar tu frase semilla sino que tu clave privada la diferencia es que la clave privada solo exporta una de las cuales que tengas la frase semilla exporta todo lo que tengas entonces aquí solo la clave privada puedes crear una nueva cuartel cartera perdón te envías matic para hacer los login diarios y podría seguir esto del juego sinceramente lo del juego no lo estoy haciendo por tiempo no tengo tiempo porque son varios errores que farmeo y entro a diario realidad ya tengo unos 20 que yo lo sigo porque a mí me sobra el tiempo por ejemplo en esto dentro hago una transacción veo si no hay tareas y listo me salgo entonces así si me sirve a mí si tú tienes tiempo del juego puede diferente más que creo que es como un pokemon go medio lo vi entonces no lo voy a realizar pero bueno vamos a esperar a ver que pagan y nos vamos a saltar al siguiente erdo que está pronto pronto pero tan pronto que ya está en el launch pool y bueno es este proyecto ya está en el launch pool o sea ya terminó en fp prom va este así de seguido o sea está listando vainan seguido para mantener el precio del bnb y bueno pero mira ya es muy tarde probablemente o probablemente no porque me voy a esta publicación del 26 estamos a fecha 28 quieres tener acceso anticipado al token ahí y estar en nuestra pista y nos dice te dejamos una pista de lanzamiento aéreo dice y bueno una forma es entrar en la subasta que van a tener de unos nfts en colaboración con nfp prom esto lo voy a dejar en twitter el día que salga que es el 31 y también en el grupo en telegram no es necesario ganar la subasta no sé qué precio van a tener pero si tienen un precio loco no lo voy a comprar pero si participamos en la subasta o sea con que hagamos una oferta aunque no ganemos en teoría vamos a calificar al erdro tranquilo que hay más formas gratis pero como te digo imagínate que el nft vale 100 bueno vale un bnb o sea hasta 400 350 dólares no sé qué precio está yo vengo y sólo ofrezco 25 yo sé que no voy a ganar esa subasta pero ya participe entonces vamos a tenerlo claro bueno la segunda sería hacer los check-in diarios etcétera bueno esto ya lo vamos a explicar porque voy a voy a posicionar una segunda cartera en vivo pero el punto es esto vemos de que ellos todavía nos alientan a buscar al erdro si no pues ya hubieran mencionado que el snatch fue tomado así como lo hizo nf prom que cuando salió el launch pool dijo ya el snatch fue tomado el 7 de diciembre ya no sea ya no sirve ya no puedes calificar en este caso nos alientan a seguir todavía tratando de interactuar para el erdro así que cada quien que vea si se quiere posicionar y bueno para posicionar mi cuenta secundaria voy a utilizar esta guía en la cual nos menciona el supply va a ser un billón 1% va dedicado al erdro nos menciona y bueno las tareas son sencillas vamos a ir a la primera página y bueno voy a conectar mi wallet de metamasa obviamente va a ser en la red de bainax o pbnb porque al ser proyectos apoyados directamente por binance lab le dan prioridad a esa red algo que me estoy fijando que los proyectos que están apoyados con binance lab casi seguro que se van a alistar en en ese proyecto o sea en ese chain más si bainax es el único inversor grande y bueno le vamos a dar en teoría según esto check in todos los días o bueno ya conecte mi wallet le voy a dar bueno le di en check in me cobra 6 centavos es el gasto que tendrías diario hasta que paguen te recuerdo que ya vamos tarde en este erdro entonces tampoco vamos a ir con las expectativas altas a que me van a dar mil dólares entonces bueno en teoría ya hice el check in pero me dieron 11 puntos por hacer el clín y bueno aquí podemos seleccionar si somos o si queremos chatear con un bot mujer o con un hombre y bueno le di en zinc también para ver qué pasaba y bueno en teoría hago un segundo login y ya lo realicé pero bueno no pasó nada bueno aparece que ya estoy totalmente logueado aquí selecciono el ella y le voy a dar en chat o poner hello y bueno hacemos un chat que vamos a ver qué más vamos a hacer es lo más importante porque lo recalcaban en el twitter de ellos que es participar en estas votaciones según esto vamos a gastar 0.5 centavos por cada voto dice un voto igual un punto que vamos a reducir de los que tenemos entonces posteriormente vamos a descargar una aplicación es así va a ser en nuestro teléfono no lo voy a mostrar y bueno aquí está la votación voy a seleccionar cualquiera y exactamente como dice son 5 centavos entonces vamos a gastar 11 centavos al día me menciona que ya fue realizado y bueno aquí creo que sólo podemos realizar un voto no estoy seguro me menciona que tengo siempre 11 puntos y bueno podemos realizar un voto cada 8 horas entonces supongo que eso va a ser votaciones puntos y participar en la subasta que más podemos hacer nos menciona aquí e irnos a este link te voy a dejar todos los links en la descripción y vamos a descargar la aplicación y bueno sería prácticamente lo mismo tendríamos que chatear con el personaje y aquí nos menciona mil puntos bueno vamos a tener que hacer chatear con esta con esta aplicación de momento no sé cómo la vamos a verificar que no sé si vamos a exportar cuál es eso lo voy a ver en twitter así que te invito a seguirme en twitter o si no te voy a dejar unas notas en los comentarios porque esto ya es opcional porque hay que descargar el juego te vas a ir hasta abajo y aquí vas a descargar el apk para android es una aplicación abres el link te vas a registrar supongo que van a pedir twitter y bueno por último vamos a hacer dice un screenshot ah bueno esto sería para posicionarlo vamos a hacer un screenshot y vamos a taguear al proyecto y bueno aquí que nos menciona de que en nf pero en el 31 vamos a participar en eso entonces descargamos el juego y nos registramos después vamos a hablar con el personaje y dice que vamos a tener un claim cada ocho horas en la aplicación posteriormente tomamos un escrito que lo estamos utilizando nos vamos a twitter ponemos i like this app y ponemos arroba slip up y ponemos esta frase dolo a punto entonces esto esto se los voy a dejar y les voy a poner esto es lo que vamos a tallar pero esto si descargas la aplicación entonces son tareas sencillas registrarnos chatear y hacer un screenshot y hacer un tweet taggeándolos a ellos y bueno el siguiente es el de masa en este les voy a dejar un link en la descripción tenemos que mintiar el sbt primero nos va a pedir correo electrónico todo y bueno una vez estemos registrados les voy a dejar un segundo link en el cual dice referal pero primero tienes que registrarte y todo y bueno eso sí el pase que vamos a mintiar solo es en una red y para que ese pase nos vuelva a salir tenemos que cambiarnos a la red en la cual lo mintíamos por ejemplo yo este pase lo mintí en la red de matic entonces me voy a cambiar a la red de matic para que me aparezca como que lo he realizado bueno esto nos va a garantizar 10 tokens del proyecto entonces como me cambia la red de poligon me va a aparecer y bueno son 10 tokens asegurados aquí me va a pedir mi nombre mi email y puedo generar un link si yo quiero y 10 token por cada referido bueno algo a tener en cuenta de este proyecto es que tiene 3 millones de financiación pero tiene poco fomo pero donde está el grueso del erdro nos vamos a ir a soul y dominios y nos tenemos que cambiar a la red de ethereum es lo caro y mintiar el dominio punto soul según menciona solo a 50 mil personas que minteen este dominio van a ganar el erdro entonces donde está nuestra especulación pues que yo buscando los dominios me menciona que solo hay 8 mil personas que lo han mintiado y bueno aclaro esto no es recomendación de inversión yo ya tengo una cuenta posicionada de que salió este este proyecto voy a tratar de posicionar una segunda cuenta pero si en caso ya no la tomen en cuenta pues voy a perder ese dinero aunque tengo información de que el 31 es el snapshot o sea lo dicen abiertamente en su twitter entonces cada quien que vea si le va a convenir o no a lo mejor perdemos porque bueno el dominio cuesta 10 dólares en ethereum pero al ser en la red de ethereum pagamos un fee bastante alto voy a intentar hacer aquí una prueba brab me menciona que está disponible le voy a dar en claim y bueno estoy haciendo una prueba me salen 30 dólares de fee más el nft 41 dólares también que hay otro book en el cual tenemos que tener entre 60 o 100 dólares de ethereum depositado para poder comparar el dominio entonces si tienes menos aunque te alcance no te deja el sitio no sé por qué entonces yo porque en esta en esta cuenta tengo 150 mil puntos tengo puntos de unos puntos que también se ganan en unas campañas ya te lo voy a mostrar entonces por eso estoy intentando mintiar con esta wallet pero bueno hay que tener depositado una cantidad de ethereum yo tengo creo que 100 dólares porque estoy participando en este error ya finalizó la preventa y bueno si quieres ingresar está a punto de finalizar te voy a dejar el link en la descripción muy importante ya solo faltan un par de horas no sé si cuando suba el video ya no va a estar disponible pero te voy a dejar el link es de un proyecto brc20 que va a pagar en los próximos días entonces te voy a dejar el link solo van a hacer tareas sociales hacer un tweet y taggear a tres amigos poner arroba tal y solo vamos a agregar nuestra wallet de meta más la segunda wallet que pide es totalmente opcional si alguien quiere apoyar y me llegan a dar algo por este premio que bueno no creo que ya alcance el video pero bueno vamos a ver si gano algo y si gano algo importante voy a rifar entre la comunidad entonces vamos a continuar entonces en conclusión si mintiamos el dominio en la red de opvnb o sea en referido si sacamos nuestro link de referido vamos a ganar 10 tokens asegurado que es un supply muy bajo entonces puede llegar a valer algo como segundo opcional mintiar el dominio de ethereum que para mí aquí es donde va a ir principalmente principalmente el erdro pero hay que tener en cuenta límite 31 y que se gasta y que nada nos asegura nada como tercero y bueno algo a tener en consideración es que podemos hacer clientes de estos roles en discord verificarnos tener un dominio punto soul que es el más importante un dominio punto base que se te sale en un dólar el punto celo es gratis pero son en estas diferentes es blockchain y bueno hay que tener gasolina entonces aquí te van a salir los links te lo voy a dejar en la descripción esto es para nodos eso no lo vamos a realizar y bueno estos roles ya son para los que hacen nodos y todo eso y bueno que más podemos realizar por último pues estas campañas de reward que en teoría las van a tomar en cuenta bueno yo voy a tratar de hacer las que pueda porque son tareas sociales entonces eso sería todo y vamos a ver el último erdro de este vídeo y bueno este es un proyecto pequeño pero apoyado por vainas lab si no más recuerdo es en la red de o pv nb te voy a dejar el puente de oble o doble lto si vas a enviar fondos y bueno que vamos a hacer hacer el claim de unos créditos y esos créditos lo interesante es que cuando hacemos el claim se van directo en nuestra wallet así que podría llegar a venir un error es un proyecto similar a nfp prom en el sentido de que sólo vamos a hacer unos claim diarios y bueno que vamos a hacer vamos a enviar al red de fondos a la red de o pv nb aquí nos vamos a cambiar a la red de o pv nb enviamos fondos desde cualquier puente y vamos a hacer el check-in diario a diario nos van a dar 10 12 14 puntos 16 18 hasta conseguir 72 gemas cada 7 días bueno este lo vamos a ver en el principio del siguiente vídeo si hay apoyo para mostrar más tareas pero de momento con esa es también segundo en my credit aquí vamos a hacer el ridden pero te recomiendo primero acumular muchos créditos para después hacer el ridden porque pagas una segunda comisión que bueno en red o pv nb es barato entonces eso sería todo hacemos los claim diarios aquí en el robo citó y cuando ya acumulemos bastante los vamos transfiriendo a nuestra wallet y bueno eso sería todo por este vídeo nos vamos a ver en un siguiente vídeo muchas gracias bye bye y